Hola a todos, hoy vamos a estudiar la narración como modalidad del lenguaje y para ello vamos a centrarnos fundamentalmente en su definición que entendemos por textos narrativos y las categorías que la conforman. Empecemos con la definición y características generales. La narración es una variedad de discursos que consiste en la ordenación de una serie de sucesos reales e imaginarios en el tiempo. Es muy habitual del lenguaje literario, pero también lo podemos encontrar en los medios de comunicación de masas y en los textos de la vida cotidiana. La principal intención comunicativa del autor cuando decide componer un texto narrativo es la objetividad o, en todo caso, al menos que dar esa sensación de objetividad, es decir, conseguir la verosimilitud. Todo texto narrativo se conforma con las siguientes categorías. El tema, argumento y trama, la estructura, los personajes, el espacio, el ambiente, el tiempo, el punto de vista y el diálogo. Empecemos por el análisis del contenido. El tema expresa la idea fundamental que quiere transmitir el escritor. La trama o historia es la sucesión de los acontecimientos según el orden cronológico y el principio de causalidad, mientras que el argumento es la sucesión de los acontecimientos según el orden escogido por el autor. En literatura, los hechos y personajes recreados por el autor deben ajustarse al principio de verosimilitud. Narración y estructura Toda narración presenta una estructura abierta o cerrada. Un relato tiene estructura cerrada cuando su autor diseña la trama ajustándose a un plan preconcebido. Así, la novela tradicional organiza la historia en planteamiento, nudo y desenlace. Sin embargo, dentro de este esquema, caben ciertas alteraciones con las que el autor pretende despertar el interés del lector. Narración y media res Narración en extrema res o digresiones La narración en media res consiste en comenzar el relato por sucesos que deberían contarse más adelante siguiendo el estricto criterio cronológico. La narración en extrema res lleva este procedimiento al extremo y se empieza a contar la historia desde el desenlace. No es extraño tampoco que el autor interrumpa el hilo narrativo para intercalar juicios personales sobre la acción o sobre los propios personajes. La estructura abierta, en cambio, es cuando el relato parece que se desarrolla sin un plan previamente perfilado. En este caso, no hay un planteamiento, un nudo y un desenlace, sino una juxtaposición de episodios que se suceden alternativamente sin que pueda establecerse en ocasiones una relación concreta entre ellos y con un final abierto, es decir, dando la oportunidad de que puedan incluirse nuevos episodios. La narración y los personajes constituyen uno de los elementos básicos de la estructura narrativa. Sin ellos no es posible contar la acción. Nosotros vamos a fijarnos en tres aspectos fundamentales. El primero es el procedimiento de creación. Unas veces los personajes representan una idea, como por ejemplo Don Quijote y Sancho, que simbolizan el idealismo y el realismo. En otras ocasiones puede tratarse de un desdoblamiento del propio autor, o bien el narrador o el escritor, mejor dicho, los extrae de la realidad exterior. El segundo aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es qué función cumplen en el relato. Distinguimos según la función los personajes principales, secundarios y fugaces. Los personajes principales son el protagonista y el antagonista, pudiendo ser el protagonista tanto individual como colectivo. Los personajes secundarios son aquellos que carecen de la importancia de los primeros, pero resultan significativos en distintas circunstancias de la acción. Y por último, los personajes fugaces o comparsas solo aparecen en algún episodio. Para terminar, tendremos que prestar atención a la caracterización, que consiste en la definición de la personalidad del personaje, para lo cual el autor puede utilizar distintos procedimientos. Y según esa caracterización, podremos clasificarlo de formas diversas. No solamente a través del relato, del retrato, aunque éste sea una de las técnicas más utilizadas, sino también, por ejemplo, a través del diálogo de otros personajes, por lo que dice o hace el propio narrador, e incluso por los juicios del narrador, podemos, por lo que dice o hace el propio protagonista o personaje, y por los juicios del narrador, nos vamos haciendo una idea de cuáles son los subrasgos de carácter. Ahora bien, no todos los personajes alcanzan el mismo grado de profundidad. Por eso se distinguen entre personajes planos o tipos y personajes redondos o individualizados, que son aquellos que presentan mayor complejidad. Son enigmáticos, imprevisibles y contradictorios. La narración. Espacio. El espacio es el escenario donde transcurre la acción y se desenvolven los personajes. Cumple un doble cometido. Por un lado, sirve para reproducir una sensación de verosimilitud, pues con la reproducción fiel de los lugares y ambientes, el autor pretende que los lectores lo perciban como auténtico, o la recreación imaginativa, con el objeto de que sintonice con determinada situación o con un estado de ánimo del personaje. Distinguimos así los espacios objetivos, aquellos en los que predomina la verosimilitud, y los espacios subjetivos, que son aquellos en los que predomina la recreación imaginativa. El tiempo, en cambio, es el momento en que se desarrolla la acción. Conviene distinguir entre tiempo externo y tiempo interno. El tiempo externo alude a la época o periodo histórico en que se desarrollan los hechos, mientras que el tiempo interno alude a la duración de esos sucesos, teniendo en cuenta el orden cronológico de la historia. El punto de vista es el ángulo o perspectiva desde la que se decide contar la historia. Al elegir uno u otro, el autor decide no sólo quién relata los hechos, sino cuánto conoce ese narrador sobre los propios hechos. Distinguimos básicamente el narrador en tercera persona o narrador externo. Es un narrador que no participa en la historia, ni se mezcla con los personajes. Nos cuenta desde fuera lo que allí ocurre y para ello utiliza la tercera persona gramatical. Esta técnica transmite una sensación de objetividad y distanciamiento respecto de los hechos narrados. Distinguimos dentro del narrador de tercera persona el narrador omnisciente que tiene un conocimiento absoluto de esos hechos, lo sabe todo sobre los acontecimientos pasados o futuros, incluso conoce íntimamente a los personajes, puede entrometerse en sus vidas, juzgarlas, reductizarlos, apiadarse de ellos, etc. Es propio de la novela realista. Y el narrador observador, que cuenta sólo lo que percibe por los sentidos. No lo sabe todo de la historia, no conoce la interioridad de los personajes ni opina sobre sus conductas. Registra de forma objetiva lo que podría registrar una cámara de vídeo. Esta técnica se conoce como behaviorista. Aparece en la novela americana de John Dos Pasos, William Forner, y en el realismo social del año 50 en España. El narrador en primera persona, narrador actor o interno. El narrador es un personaje de la historia que nos la cuenta desde dentro del relato, en primera persona. Distinguimos el narrador protagonista, la persona que relata los acontecimientos es el propio protagonista. Este recurso acentúa el subjetivismo y da una apariencia de autenticidad, pues quien toma la palabra trata al lector como confidente. El narrador, testigo. Quien cuenta la historia es un personaje secundario que ha presenciado los hechos, pero no ha sido el protagonista de los mismos. El texto así gana en objetividad, pero en cambio pierde ese lector cómplice al que señalábamos en el punto anterior. También se puede emplear la alternancia de narradores. Esta técnica, que viene normalmente de la novela epistolar, permite que varios personajes intercambien cartas. Esta modalidad narrativa fue muy importante en el siglo XVIII y nos ofrece una visión subjetiva de los hechos, muy próximo al diario íntimo. El diálogo. La voz de los personajes se introduce con el diálogo. Nosotros estudiaremos el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. El estilo directo consiste en representar o reproducir las palabras literales del personaje. También se pueden reproducir los pensamientos. Y esto se hace de la siguiente manera. En el discurso narrativo se escribe un verbo de lengua del cual va a depender la frase literal que va entrecomillada. El estilo indirecto libre, en cambio, consiste en introducir de forma reconstruida por parte del narrador esas palabras o esos pensamientos del personaje. Volvemos a encontrar el verbo de lengua o pensamiento, también de voluntad, más un nexo que sería una conjunción completiva, que o sí, o un pronombre interrogativo, un pronombre interrogativo, etcétera, del cual depende la proposición completiva de complemento directo que es precisamente lo que piensa o dice el personaje. Y luego, el estilo indirecto libre, en realidad, volvemos a encontrar las palabras o pensamientos del personaje, pero esta vez están integradas en el discurso del narrador. El narrador reproduce estos pensamientos y sensaciones integrándolo en su discurso, como si formaran parte de él, pero respetando el modo de expresión del personaje. Este estilo prescinde la fórmula de introducción y en el discurso citado aparece sintácticamente y justo puesto el discurso del narrador, de tal modo que el esquema sería discurso del narrador, pausa y discurso del personaje. El punto de vista, como hemos visto, en estilo directo es el del personaje, aparece la primera persona y las referencias temporales o espaciales son las del momento del habla del personaje, mientras que en el estilo indirecto, y en el estilo indirecto libre, en el punto de vista ya sería el del narrador y ocurriría lo que hemos visto antes, que tanto las referencias personales, como la tercera persona, como el espacio y el tiempo aluden al momento de la escritura. Caracterización lingüística. Si en todo relato se desarrolla una acción que transcurre en el tiempo y que es contada desde un determinado punto de vista, acción, tiempo y punto de vista serán los elementos fundamentales sobre los que podremos localizar los rasgos lingüísticos más destacados. En los textos narrativos predomina la acción, el movimiento y precisamente por este carácter dinámico destaca frente a otras clases de palabras la presencia del verbo y la estructura oracionales predicativas. El tiempo, o mejor dicho, las alusiones temporales en que se producen los hechos se hace explícita a través de las formas verbales del pasado, el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. Mientras que los pasajes descriptivos encontraremos fundamentalmente el pretérito imperfecto. Y por último, según el punto de vista encontraremos la primera o la tercera persona en los verbos, en los pronombres y en los determinantes. En fin, con esto hemos terminado la presentación. Muchas gracias, espero que os sirva esta clase. Gracias. Gracias. Gracias.